Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, con quien vamos a estar hablando sobre la situación laboral que se vive en República Dominicana a propósito de la problemática del COVID-19, suspensiones masivas, así como también el final de muchas de las flexibilidades que han sido otorgadas e implementadas y que algunas llegan lamentablemente a su fin, como por ejemplo las coberturas de los seguros de muchas personas que o han perdido su trabajo o han sido suspendidas. Don Pepe, muy buenos días. ¿Cómo está Laura? ¿Cómo está todo? Muy bien, ¿y usted? Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Don Pepe, cuéntenos cómo van las conversaciones en sentido general con el Ministerio de Trabajo, donde se ha estado tratando de consensuar algunos de los puntos problemáticos de la legislación laboral frente a la realidad que nos ha impuesto el COVID-19. Sí, hubo un encuentro, se puede decir, muy importante entre los trabajadores del sector hotelero, los empresarios y el gobierno, vía lo que se denomina el Consejo Constructivo del Trabajo, que funciona precisamente adscrito al Ministerio. Ahí, Laura, básicamente lo que vimos fue el estado de situación del sector turístico con la participación también del Ministro de Turismo. Y una de las cosas que acordamos fue que es vital para el país poner esta industria en funcionamiento, por eso se acudió al tema del turismo interno y demás. Para eso, los compañeros que trabajan en los hoteles, que son de las confederaciones, que son de los sindicatos, tienen una, digamos así, orden de llegar a acuerdos particulares en la realidad de cada hotel para incluso adaptar los horarios y permitir algunas flexibilidades que hasta salgan del propio código, aunque no lo violen, en hora de buscar arreglos que permitan que los hoteles se aperturen lo más posible. Esto uno lo hace, Laura, beso y caminero, porque después de todo, podemos hacer lo que sea, pero sin la apertura de la economía, sin la habilitación de los puestos de trabajo, se pueden mantener los planes fáciles y todo, pero no habrá solución. El único modo de contribuir a cierto nivel de estabilidad es garantizar la apertura de los puestos de trabajo. Como usted sabe, muchas veces, eso depende solo de la voluntad de un sector y a veces ni de los otros sectores. Pepe, hoy día primero está registrado como el inicio formal de la apertura del turismo y se dice que en este mes van a abrir 21 hoteles. ¿Ustedes exactamente qué están discutiendo con el Ministerio y las autoridades nacionales con respecto a los empleados del sector hotelero, pero a nivel general, como te preguntaba Laura, con relación a que muchos de los suspendidos incluso perderían, creo que en el día de hoy se vence el plazo, como decía Caminero ahorita, del seguro, las coberturas de seguro, que es una cosa que, y aparte de no tener el empleo, no tiene ni siquiera con qué ir al médico, la situación es complicada. Particularmente, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué están discutiendo? ¿Regalía? ¿Empleo? ¿Van a tener los programas sociales? En fin. Sí. Bueno, con respecto, por ejemplo, a ese tema sensible del tema de la cobertura en salud, por ejemplo, para el trabajador que está suspendido. Hay un tema que hay que entender. Cuando se le suspende el seguro a un trabajador, no es a él, es también a su dependiente. Hay que hablar de los hijos, cónyuges, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden, ya hay, ya hay un acuerdo prácticamente de extender la cobertura, que como ustedes saben, lo que se está haciendo es tomando de la reserva del sistema de salud para con esa reserva mantener la cobertura. La diferencia que tenemos nosotros y los empresarios, básicamente, es referida al tiempo por lo que se va a continuar el tema de la ampliación de cobertura a los suspendidos. ¿En qué orden? Los empresarios están planteando que esto se siga haciendo nuestra misma. Es decir, que se tome la medida ahora, ya primero, por ejemplo, hoy, pero que sea hasta el primero de noviembre, vamos a suponer, de diciembre, ya, otra vez. Entonces, nos reunimos otra vez y, si es necesario, otro mes más. Nosotros, en cambio, para ser coherentes con lo mismo que el gobierno está planteando, lo que hemos dicho es a ellos, señores, el gobierno ha dicho que va a mantener los planes fáciles hasta diciembre, que después de diciembre hay que rediscutir. Mantengamos, entonces, la cobertura para los suspendidos también hasta diciembre. Entonces, a final, ahí, a final, a terminar el año, entonces vemos cómo el proceso va a seguir. Pero hagámoslo así para no tener que estar interrumpiendo de manera constante un tema tan delicado como es el de la salud. Pepe. Esa es la divergencia, pero hay, hay, la conciencia de que se necesita una adhesión del plazo. Bueno, Pepe, tú, tú has dado una información, una primicia positiva en el sentido de que está prácticamente ese acuerdo de una extensión, ya sea de un mes y que se discuta cada mes o que se extienda hasta diciembre, como el gobierno va a mantener la fase, pero eso es halagüeño porque la cobertura de salud para el empleado que ha sido cesado o las familias van a recibir por lo menos su estado o sus servicios médicos. Pero también me gustaría que tú nos des la información a qué altura van las conversaciones en torno a la regalía. Estamos ya prácticamente en el último trimestre del año. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, anunció que estaban en conversación, que ese ministerio era como una especie de enlace entre los trabajadores y los patronos. ¿A qué altura están esas conversaciones para ver a qué nivel están llegando esas conversaciones? Sí, muy interesante, Caminero, porque hay que entender esto, ¿verdad? Nosotros tenemos empresas que nunca han parado. Ahí no hay problema para la regalía. No hay problema en el sector público para la regalía porque tampoco ha parado nunca. Hay otras empresas que están en lo que se denomina el plan fase 1. Las empresas, lo que hace el estado es que subsidia al empleador para que se mantengan abiertas, se mantengan trabajando, etcétera, y no hayan suspensiones. Ok, tampoco ahí hay problema. ¿Dónde está la situación? Está en los trabajadores del plan fase 1, que son casi 400 mil, y donde ha habido una suspensión total del contrato de trabajo. Es decir, una suspensión que ya va por tres meses, que muchas empresas han pedido una continuación de ese estado de suspensión, y ya han solicitado 90 días más, una, otra 30, otra 60, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de trabajadores? Yo quiero aprovechar Martín Al para explicarlo. Es lo siguiente. Por ejemplo, como la regalía se paga partiendo de la dodécima parte de los salarios desvengados durante el año, ocurre que si este trabajador, por ejemplo, lo que laboró fue cuatro meses, ¿no entiendes? O laboró tres meses, o laboró cinco meses, lo que se le va a aplicar como regalía legalmente, si se ajusta a lo legal, va a ser un porcentaje evidentemente físico. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es... Estamos perdiendo un poco el sonido. Repita, don Pepe, lo último que nos explicó, se cortó. Estamos diciendo, ¿verdad? La regalía Pajual es un histórico que ya tiene más de 60 años, 79 años, más o menos, exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Para que esto no ocurra y se pierda ese derecho, que es una expectativa que el trabajador siempre tiene final de año, es conveniente que busquemos un acuerdo y para hacerlo hay que decir que desde el gobierno el mensaje que se nos ha enviado a través del ministro de Trabajo es que están dispuestos a conversar sobre el tema. El empresariado ha dicho que también está dispuesto a que conversemos sobre el tema y ver qué solución puede buscarse. Nosotros consideramos que si existe la voluntad política, económica y demás para buscar una solución a este tema, se puede dar, porque no se trata de un tema abarcativo de todos los trabajadores suspendidos en ningún momento, de todos los trabajadores del país, en el sector privado, no, es de una parte de los trabajadores que su contrato se interrumpieron más o menos entre marzo y abril y que por eso no completan tiempo necesario para recibir una regalía Pacoal completa. De eso es que se trata. Bueno, pues muchísimas gracias a Pepe Abreu, ahí tenemos informaciones de primera mano y ojalá que puedan llegar a un entendimiento, pero también entender que se han afectado a los trabajadores, pero también se han afectado a todas las empresas. Gracias, sí, gracias a ustedes. Y bueno, pues muchas gracias a Pepe Abreu. Gracias, don Pepe. Pepe, gracias.